ha cambiado una rueda Juana dijo no pasa nada eso, 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 eso que bárbaro baila como Juana la cubana baila como Juana baila como Juana la..? baila como Juana, baila como Juana la 200 las falras del mar cuálmás es el amor entonces es fiksève wester Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias, gracias Vamos con más eso Vamos a hacer la diferencia Vamos a tratar de Hacerlo lo mejor que podamos Así es que ahí vamos Gracias, gracias amigo Gracias, gracias Juan Ramón Gracias, gracias amigo Gracias, gracias Juan Ramón 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 Gracias José Ramón y todos y 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 alistando la cuma alistando la cuma alistando la cuma el amigo porque esto se va a poner bueno bueno él va a empezar a transmitir también en tiktok en tiktok vamos a estar en tiktok y el que pueda y quiera estamos vamos a estar en vivo pero ahorita vayase el canal de él luego 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 vaya a poder a ver los videos que yo subo en tiktok lo mejores se ve con ducla guzmán y en youtube pues que quiera también apoyarme ahí estamos como los mejores se ve así ve eso ahí están los mejores se ve ahí está el amigo así lo va a encontrar y hablando de eso estamos estamos a 16k pelos de gato de llegar a los 100k así es que ahí pues como ha crecido douglas y no me miren yo creo que yo creo que todo yo creo que todos los creados de contenido ya sea de facebook ya sea de youtube ya sea de youtube ya sea de instagram de tiktok aquí este contenido mucha gente que está en la diáspora mucha pero muchísima gente que está en la diáspora le gusta ver este contenido porque ellos transcienden allá por los 80 por los 90 donde yo me recuerdo que en las comunidades en las casas comunales se hacían fiestas los viernes sábado y domingo no hay tanto importante se acorda azul claro claro en las clases comunales los viernes era baile y pues hasta después de la pandemia pues se ha vuelto a reactivar esto de aquí este ambiente aquí que es bastante bastante sano bastante bastante familiar y si usted está aquí cerca venga che venga che que tanto el que otro contenido como serio y mi persona le damos la bienvenida y le vamos a hacer un buen video de acuerdo ahí estamos gracias amigo gracias a todos gracias gracias y bueno llegó el abuelo llegó mi guarda espalda ya está abuelo como estamos llegó mi guarda espalda señores ahí estamos bueno qué hubo cómo está el ambiente ahí estamos ahí estamos y 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